Con la guía del experimentado Vianey Picado, el atletismo de Pérez Celedón está listo para enfrentar el reto de los Juegos Deportivos Nacionales 2023 que arrancan esta semana. Bueno, por mi parte yo me había retirado del atletismo de Juegos Nacionales hace 5 años. Ahora me tocó llegar en esta oportunidad donde estaban un grupo de muchachos prácticamente solos, con unos cuantos dirigentes, como el caso de Cidia de Algamboa, el caso de Victoria Granados. Entonces me hablaron y dije, ya vamos a ayudarles. Yo siempre me he quemado casi por estar dentro de Juegos Nacionales. Fueron muchos años de experiencia con Juegos Nacionales, el cual pues ahora dije, puedo ir para adelante. El entrenador lamentó algunos aspectos que se encontró al asumir el cargo y destacó la clasificación de 7 atletas. Sí, encontré un poco como una disciplina muy mal. La verdad, la mayoría pues medio entrenaba. Así es que vinieron rapidito, vinieron las eliminatorias y me tocó ir a hacer las eliminatorias en Esparza, en Turrialba, en Santa Cruz, en Alajuela. Y el nivel de los muchachos no estaba de acuerdo. Sin embargo, logramos clasificar 7 muchachos con un nivel bastante importante, del cual pues estamos esperanzados en que nos va a producir algunas medallas a como están trabajando. Aunque la delegación es corta, la esperanza es traer medallas para el cantón. Tenemos dos muchachas en marcha, tenemos en salto largo, tenemos en 400, tenemos en lanzamiento de bala y sí, un poco dolidos porque uno de los atletas más importantes que soñaba por el trabajo que se ha desarrollado fue con Jordi Méndez, el cual estaba en 800 y 1500, donde hace 15 días, 22 días, sufrió una operación del apéndice y entonces no va a poder estar. Sí es dolido porque uno lo tenía como un prospecto para el cantón de traer una medalla de oro. Sin embargo, de esos días no los quita el impulso para continuar y seguir trabajando. Las justas de 2023 comienzan este fin de semana, pero en nuestro cantón ya piensan en los próximos. Entusiasmo y que queramos y estamos ya proyectando para el próximo año, si logramos, si Dios los tiene con vida, continuar trabajando con la proyección de Juegos Nacionales. Debido a que acá en el cantón hay mucho talento y entonces simplemente lo que hay es organizarse y trabajar en buena ley de muchos muchachos que desean estar en el deporte, sin embargo no tienen esas oportunidades que ellos necesitan. Entonces estamos proyectados, venimos de Juegos Nacionales, unos días de descanso y comenzamos a trabajar para los próximos que vienen. La salida de atletas comienza desde este miércoles 18 de enero.